Cierra los ojos, escucha, recuerda. ¡No puede pasar, cabrón! ¡Hay que tirar! Hagamos falta pelotuda de atrás, si está de espalda, dejemos que juegue para atrás nada más. Entregamos todo, hermano. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Porque desde el primer momento tomaste la ruta sin poner el freno en un camino sin retorno. ¿Qué has dejado tú? ¿Por qué ha sucedido todo esto? ¿Qué pretendes? No es un sueño, es aquí, es ahora, es tu tiempo, es tu existencia, es tu vida. Y la vida sigue, no se detiene como tampoco lo haces tú. La última para Toluca y este hombre tiene magia en los botines, vendrá Rubens de pierna zurda. Borja en los linderos del área, el cobre por parte de Rubens, la centro. Borja en el último suspiro. Has mirado solo de frente, de frente al adversario, de frente a tu compañero, de frente a tu familia, de frente como te miras en el espejo. Te has topado de frente al destino que te ha hecho pelear cada segundo para saber de qué estás hecho, de qué eres capaz. Viene una de esas donde intenta, ole, adiós a uno, y sigue, y sigue Sambu, taconazo, levanta la tribuna. Borja, la deja para Quiñones, de zurda le va a pegar, no, Pinto, el primero, remate, gol. Fuiste superlíder, nadie te ganó en casa, hilaste nueve victorias consecutivas, fuiste la segunda mejor defensiva, sumaste más que nadie al jugar de visitante y disputaste la final en la Copa. Lograr lo que has logrado, es una suma de derroches, de entrega, de sacrificio, de talento, de determinación, de voluntad. Defiendes lo tuyo, lo que te corresponde, eres instinto, eres legado, eres intenso. Acuérdate que no hay freno, no hay manera de parar, así lo has aprendido bien, es ir, buscar, encontrar, conquistar, porque así lo has querido. Si caíste, te levantaste sin más, así te ha obligado tu propio yo, que va por más, que quiere más, solo los valientes se atreven. Dilo, no te calles, compártelo, hazte escuchar, dilo, quieres todo, ganar, triunfar, trascender, para eso respiras, para eso estás vivo. Es ahora, es ya, es para siempre, pelea, persigue, no lo sueltes, hazlo por ti y para ti, y luego súmalo. Será un honor lograrlo juntos. ¡Gol! 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 ¡Del Toluca! Hay que trabajarlo, hay que demostrarlo, hay que dejar todo en la cancha. Todo en la cancha, cabeza fría, pensando el partido y haciendo, ayudando al compañero. Éxito todo. ¡Gol! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se escuche, cabrón! ¡Que se escuche, güey! Estamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Padre, del Espíritu Santo, Padre, de nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!